Caprucita Roja, Xavier Piroga, ilustrado por Olivia Beckman. Había una vez una niña que tenía un abrigo precioso con una caprucita roja. Todos la llamaban caprucita roja. Un día, su mamá metió unos pateles en un canasto y le dijo, Tu abuelita está enferma, ¿por qué no vas a visitarla? Caprucita Roja agarró el canasto y salió de su casa. No te salgas del camino, le advertió su mamá, y no hables con desconocidos. Caprucita Roja iba por el camino cuando vio unas flores muy lindas en el bosque. Se salió del camino para recoger algunas para su abuelita. En cuanto se metió en el bosque, apareció un lobo feroz. ¿Qué llevas en el canasto? Le preguntó el lobo. ¡Pasteles para mi abuelita! Contestó Caprucita Roja. ¿Y dónde vive tu abuelita? Le preguntó el lobo. ¡En una cabaña al final del camino! Contestó Caprucita Roja. Mientras Caprucita Roja recogía las flores, el lobo se alejó. Caprucita Roja por fin llegó al cabaña de su abuelita y la llamó. ¡Abuelita, soy yo! ¡Pasa, pasa la puerta! ¡Está abierta! Contestó la abuelita. La abuelita estaba arropada en la cama y tenía las cortinas de la abatación cerradas. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Dijo Caprucita. ¡Son para orarte mejor! Suspiró su abuelita. ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! Dijo Caprucita. ¡Son para verte mejor! Contestó la abuelita. ¡Abuelita, qué dientes más grandes tienes! Dijo Caprucita. ¡Son para comerte mejor! Ruggió la abuelita y salió de la cama. ¡El sojarró! Gritó Caprucita Roja. No era su abuelita, era el lobo feroz que querría comérsela. El lobo feroz perseguió a Caprucita por toda la cabaña. ¡Socarró, ayúdame! Gritaba Caprucita. Por suerte, un leñador que estaba cerca oyó los gritos y se acercó a ver qué estaba pasando. El leñador vía al lobo y levantó su hacha. El lobo feroz se estuptó y se escapó por la ventana. ¡Gracias! Dijo Caprucita. ¡Me has salvado la vida! ¡Nunca debes hablar con lobos! Dijo el leñador. ¿Qué es ese ruido? Caprucita y el leñador se acercaron al ropero de donde salieron los ruidos. Abrieron la puerta y encontraron a la abuelita sana y salva. El lobo la había metido en el ropero. ¡Gracias por saberme! ¡Salvarme! Le dijo la abuelita a Caprucita y le dio un fuerte abrazo. Caprucita Roja calentó un poco de agua en la tatera y los tres tomaron chocolate caliente y comieron pateles. Y a partir de ese día, Caprucita Roja nunca más volvió a salirse del camino del bosque. ¡Gracias! ¡Gracias!